Bueno, pues yo voy a contaros lo que me ha pasado esta tarde, que esto ha sido pa' cagarse y no tenés con qué limpiarse, ¿vale? Pues te levantas tú, que has tenido mañana la operación salida, que te pillas siempre, echas mixto, llegas a tu casa, te acuestas a la cita, te levantas, te pones a mirar el Facebook y te encuentras con esto. El titular, como podéis ver, pone cae en Granada el tercer premio en el 4711. Con dos cojones. El titular del Ideal dice, toca el tercer premio en Granada en el número 04711. Con dos cojones. Todo esto que lo estás viendo y de pronto haces así, y son, ¿cómo me suena el número? Me suena, pero una cosa mala. Y yo llevaba un once. Vaya, yo sé que yo lo llevaba un once porque no me llevaba dos. Vaya, y sé que llevaba un once porque yo compré un once, porque a mi marido le dicen once y siempre hemos tocado el once en todo. Vamos a una boda, nos ponen en la mesa número once. Vamos al cine, nos toca la fila once. Y digo, pues yo voy a comprar un once. Y yo sabía que el once lo llevaba yo. Me pongo a mirar el titular, me pongo a mirar mi número, miro el titular, miro mi número. Y esto es muy grande. O sea, esto es muy grande. Esto es un putadón del señor, porque yo esta mañana le pedí en el trabajo, que estaba con los niños de San Ildefonso de atrás, y yo le decía, señor, ¿alguna vez en la vida experimentaré yo qué se siente al ser millonaria? ¿Por qué no alguna vez pueda yo sentir esa sensación de ser millonaria? Y es que tiene muy mala leche, Dios. Totas que a mí me ha dado como un ataque de cardia, como un ataque de ansiedad. He pensado en marearme, me he mareado, que no os lo miento. Yo me he entrado una cosa muy mala, era como que me iban a un infarto de miocardio. He cogido y me he puesto a llamar a mi hermana, a llamar a mi marido, diciéndole cierra el negocio que nos ha tocado. Muy grande. Yo, vaya, hasta un vídeo a mi hermana le he grabado. Hay hermanas que me ha tocado, tío, que yo tenía tres números. Y mirad que ha tocado, Granada, que me ha tocado el tercer premio, hermana. Hay hermanas que me ha tocado, de verdad, que me ha tocado. Me falta por llamar al Samu, ¿vale? A mí que no se va a enterar todo el pueblo de que me había tocado, vaya. Yo... Mi marido dice, no, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Digo, mira el titular del IDEA. Mira el titular del IDEA. Que es que no es que yo me haya equivocado, ¿vale? Es que yo no me he equivocado. Chiqui, mira el titular del IDEA, por favor. Total, que me llama mi hermana y me dice, hermana, que ha mirado a mi marido. Y yo siento desilusionarte, pero ese número no es el que ha tocado. Digo, hermana, sí. Lo tengo yo. El 4711, que lo dice Ideas de Granada. Es su portada. Escucha, tú, mi hermana, en vez de leer hace por mí. Escucha, digo, es que le habrá dado un vídeo. Pero vaya que yo iba a invitarla a comer o a lo que sea. Ya ves tú. Yo no sabía lo que me había tocado. Digo, pues 20.000 euros por lo menos. Pues no quedan 50. Total, que me voy a llamar a mi cuñado y me ha dicho a mi cuñado, cuñado, que lo he mirado y que no te ha tocado. Que el que ha tocado ha sido el 04211. El ideal está equivocado. Te han tocado 100 euros. Y vosotros no podés ser cuñado. ¿Cómo me ha tocado a mí? 100 euros. Si ha sido el tercer premio. Para 100 euros. Esto no lo pone el Ideas en portada ni para allá. Todo esquiciado. Mi marido esquiciado. He dicho que se realiza el negocio, que se viniera para mi casa. Mi marido ya no... Ya te ha compuesto. Esto es lo que habéis ocasionado. Porque... Sabéis, he equivocado. Uno tiene una rata en un periódico, en una H. Pero no se juega con 50.000 euros. ¿Eh? Y no se juega con un porobe. Esto es mierda para ustedes, ¿eh? Ideas de Granada. Así os lo digo. Esto hay que gastar mucho cuidado. Porque a mí me puede dar un infarto de miocardio. Yo ahora puedo poneros a vosotros una demanda. Por daño y perjuicio. Porque yo me ha creído el titular que habéis puesto. ¿Vale? Y yo me ha creído que mi número era el tercer premio. Y ahora resulta... Pues que tengo 100 euros. Que bueno son. Pero no son 50.000. Es que vamos a ver si estamos los que estamos. Pues aparte de que esto no se hace. Me he dado cuenta de que bueno, el señor es muy cabrón. O sea, esto es focado directamente. Estos señores tienen un humor muy negro. Pero negro como lo yin. Porque claro, esto no es. Esto no es. Y esto no se hace. O sea, que esto no se hace. Y los reportarios tampoco. Y los de Ale Granada ya sus vales. Ya sus vales. Y yo... Esto... Como yo habrá visto este titular. Muchísima gente que se la ha creído. Habrá llamado al Amazon. A Levi. Habrán comprado ya. O sea, habrán ido por ahí de juerga. Pensando que están leyendo una cosa que es verdad. Porque hasta que tú no vas a la administración de lotería. Pues a lo mejor hay gente que no lo sabe. ¿Vale? Como yo. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Si ahora tú coges y te gastas un dinero que no tienes. Vamos. Sus cortes en el coño. De verdad. Ideas de Granada. A ver si estamos los que estamos. Y ser serios en los titulares. Por lo menos en esto. Que yo me había ido a el día. Vaya. Qué irritación más grande. Que esto es una irritación muy grande. Y otra cosa que me he dado yo cuenta. Que experimenta la gente que le toca la lotería. Es que te da un infarto. Es una cosa muy grande. O sea. Aunque claro. Cuando sí es verdad. Porque luego claro. A mí me ha dado el infarto. Pero si luego llega a ser verdad. Y yo tengo los 50.000 euros en el... En el banco. Pues lo mismo se me pasa. ¿No Mari? Pero vaya. Es que esto. Esta subida y esta baja. A ver quién me paga a mí esto. Vaya. Que subida y demanda. Porque es que esto no hay que... Esto no hay por dónde agarrarlo. Vaya Mari. Bueno. Me voy a tomar una tila. Una prasola. Y me voy a acostarme. Yo me había arreglado ya esto. Porque yo me iba a la calle. Claro. Y con 100 euros. Y que aparte. Todavía no he cobrado. Pues evidentemente. Vaya. Para que submaten. Para que submaten. Es que no habrá números acabados en 11. Ideal de Granada. Es que no habrá números que acaben en 11. ¿Por qué polla habéis tenido que poner el mío? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.